¡Esto es Combate! ¡Hacía el final del programa y se abrirán las líneas de ustedes para decidir quién se mete cada vez más cerca de la final de compás. ¡Hoy tenemos baile! ¡Hoy tenemos baile! ¡Tenemos invitados especiales! ¡Hoy vuelven los perros! ¡Unos perros geniales! ¡Ay, que hacen cosas espectaculares! ¡Uno me estuvo charlando que me instaló unas aplicaciones en el teléfono! ¡Está bien! ¡Todos los perros que hay en combate hoy, señor!